Amistad es todo para mí. Yo tengo muchos amigos, amigos de distintos momentos de mi vida, amigues y amigas. Yo creo que los amigos, las amigas y los amigues se terminan transformando en la familia de uno. Entonces esas relaciones para mí son importantísimas. Y por suerte tengo grupos de amigas desde los 8 años. Tengo mi mejor amiga, que somos amigas desde el año 80. Tengo diversos lupetes súper hermosos que tienen que ver con diversos momentos de mi vida. Y para mí es algo que me sostiene, que es mi familia, que es todo, que es realmente todo.